¿Qué tal comandos? ¿Cómo están señores y señoritas? Espero que se encuentren todos bien. Hoy les traigo una reacción que me sugirieron. Una reacción bastante interesante. Un video muy muy interesante. Que encontré en el canal de What's Mesh. Se lo recomiendo ahí en la cajita de la descripción del video. Les voy a dejar el link del video y el link del canal. Para que vayan y pasen y lo chequen. Tienen unos videos muy interesantes. Yo sé que les va a gustar comandos. Así que arranquemos de una. Ahí lo que estamos viendo. Es como un enfrentamiento de dos vehículos. De estos tipos monstruos. De estos vehículos blindados artesanales. Se ven las trazadoras. Las trazadoras son unas ojivas o balas. Como lo llaman. Que tienen un recubrimiento. Ahorita no recuerdo qué material es. Pero este se quema. Cuando ella sale se quema. Y por eso marca. Como si estuviera botando fuego. Llaman trazadoras. Detrás de cada trazadora. Pueden ir cinco balas más. Cinco cartuchos más. Cinco disparos más. Para que me entiendan. O diez. ¿Para qué se utilizan? Por último. Para saber dónde está pegando uno. ¿No? 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 Aquí podemos observar ese tipo de vehículos. ¿No? Ya muy comunes en México. Barret. En este reportaje documental. Detallaremos los sucesos. De un video. Que el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Recuperó de un dron que captó una batalla entre vehículos blindados. Artesanalmente. En la frontera chica de Tamaulipas. En una zona despoblada de una carretera. Y brechas del municipio de Miguel Alemán. Ubicado en la frontera con Estados Unidos. Y de cómo lucirían estas unidades blindadas con placas de acero. Después de recibir impactos de fusiles anti blindaje. Las imágenes del dron fueron compartidas por un corresponsal de Fox News. Que dan un panorama de la importancia de la frontera de Tamaulipas. Para los grupos criminales que operan en la zona. Y del por qué se dan este tipo de enfrentamientos. Por el control de un corredor de contrabando. Los vehículos involucrados. Son conocidos como monstruos blindados. Equipados con fusiles anti blindaje. Calibre .50 BMG. Ya que es la munición más efectiva en este tipo de batallas a distancia. Una munición de menor calibre. Solo dejaría marcas en el blindaje de placas de acero. Como estas a esa distancia. Es que ese tipo de munición es perforante. Ya tiene una especie de. Podríamos decirlo de punta de acero. Que no se parte o no se desintegra tan rápido como la de plomo. En el video. Están usando balas trazadoras de calibre .50. Ya que durante la noche. En estas brechas. A campo abierto. Les permite tener una visión del enemigo. Este video. Es uno de los pocos que se han podido documentar. De manera pública. Sobre este tipo de enfrentamientos. En un escenario de campo de batalla. En estas zonas. Poco pobladas de Tamaulipas. Que recuerdan. Más a imágenes de una guerra convencional. En el que este tipo de enfrentamientos. Son comunes en esta frontera. Desde hace varios años. Al menos. Desde el año 2011. Por lo que este. Como impactan las ojivas. La ojiva de la. Del disparo. Impacta contra la lata. Y se desprende. No sé. Se parte. En varios pedazos. Esas son las chispas que botas. Que botan. Este video. Da una perspectiva. De la situación. En las zonas despobladas. De la frontera chica. Ya que las tareas de seguridad. Del ejército mexicano. Se centran. Principalmente. En las zonas pobladas. Y conurbadas de Tamaulipas. Donde los índices delictivos. Han disminuido considerablemente. En los últimos tres años. Lo que ha obligado. A los grupos del CO. A refugiarse. En las zonas despobladas. Donde protagonizan. Este tipo de enfrentamientos. Entre ellos mismos. De acuerdo a información. Proporcionada por el DPS. El departamento de seguridad. Pública de Texas. El dron que grabó el video. Pertenecía. A uno de los grupos. Que participó en el enfrentamiento. Y que utilizaban. Para monitorear a sus enemigos. Incluso con imágenes térmicas. Durante la noche. Se precisó. Que presuntamente el dron. Pertenecía. Al cártel del golfo. Que mantiene la disputa. De este territorio. Con el cártel del noreste. No precisaron. Como obtuvieron el video. Pero al parecer. El dron fue interceptado. Por el DPS. Cuando el dron. Monitoreaba. Del lado de Texas. Donde fue identificado. Por las autoridades. De Estados Unidos. Los hechos. Habrían ocurrido. A principios del mes de octubre. En otros videos. En esta misma zona. De la frontera chica. A los que se tuvo acceso. Se puede observar. A un par de camionetas. Con las características. De los que salen en el video. Y que documentan. Como lucirían. Este tipo de vehículos blindados. Artesanalmente. Los monstruos. Después. De un enfrentamiento. Duro. Un tremendo. El enfrentamiento. Fue bastante duro. Se ve como se ha impactado. Por todas partes. Ahí se ven las trazadoras. Desde la parte de atrás. Realmente. No sabría decirles bien. Si es que están tratando de impactar. Estos dos vehículos. O al frente hay otros más. Pero les están disparando de atrás. Ahí se ven. Cuando pasan las trazadoras. Tintín. Este está tratando de retroceder. O avanzar. Es que. Se ve como pasa. Buf. Ahí el impacto. Ahí vi una. Ahí se ve como sale el fogonazo. Ese destello es el fogonazo. Del disparo. Cuando sale la ojiva del arma. Entonces sale muy rápido. O sea. Se ve que está disparando muy rápido. Está disparando muy rápido. La persona que está apuntando. No tiene. Este tipo de armas. Tienen una potencia de juego muy grande. Sí. Y el retroceso también es grande. Para usted poder tener. Un disparo certero. Debe disparar. Y tomarse el tiempo. Para volver a alinear el objetivo. Y lo que vemos acá. Es que están disparando. Pan. Pan. La persona que está haciendo eso. No está haciendo muy bien el ejercicio de tiro. De disparo. Simplemente está disparando. Para ver si le impacta. Por eso es que vemos que las trazadoras. Pasan. Pasan por el objetivo y no le impactan. Las balas trazadoras. O las ojivas trazadoras. Sirven. Luego le repito. Para poder saber. Donde usted está pegando. Pero es un arma de doble filo. Porque así como usted sabe dónde está pegando. El enemigo también lo detecta. De dónde están saliendo. De qué parte le están disparando. Con esas balas trazadoras. Es un arma de doble filo. Hay que saberlas utilizar. Pero quedan totalmente destruidos estos vehículos. ¿No? Hace muy poco me enviaron una imagen de un vehículo blindado. Pero ya no sé qué marca sería. Pero era original. Era un vehículo militar blindado. Lo capturaron hace muy poco en México. Entonces. Como les decía la otra vez muchachos. Los narcos tienen el poder. Tienen el dinero. En cualquier momento comienzan a comprar vehículos originales. Para no estar montando este tipo de vehículos. Hechizos. Que al fin y al cabo. Muchos. Se dañan. En este tipo de enfrentamientos. Se dañan muy rápido. Y ni siquiera es por el accionar del enemigo. Sino. El vehículo. Ese tipo de vehículos. No están. Hechos para eso. Para ese tipo de peso. Se parten los muelles. Se cristalizan los frenos. Bueno. En fin. Muchos problemas que pueden llegar a tener. Por el exceso. De peso excesivo. Por las placas de metal que les ponen. Fuerte fuerte. Fuerte fuerte. Fuerte fuerte. Fuerte fuerte. Fuerte fuerte. Fuerte fuerte fuerte. bueno comandos como les dije al inicio no un vídeo bastante interesante este tipo de conflicto en méxico ha ido creciendo poco a poco con el paso de los años ya vemos que las bandas de los carteles tienen vehículos bastante potentes hace muy poco vuelvo y les repito me enviaron una imagen de un vehículo incaptado que ya era un vehículo militar no sé qué marca sería pero era un vehículo militar original original entonces dentro de muy poco realmente o si no ya debe estar pasando los narcos van a tener acceso a este tipo de vehículos vehículos militares originales con blindado original con la capacidad que éstos tienen sería bastante difícil no sería bastante difícil que comenzaran a utilizar este tipo de vehículos pero bueno parcero ustedes confían en sus fuerzas militares y yo lo que he visto en noticias es que las fuerzas militares mexicanas son muy capacitadas para el enfrentamiento también a este tipo de vehículos si les gustó la reacción comandos dejen el like hay cualquier duda o comentario también en la cajita de comentarios los estaré leyendo comandos y nos estamos viendo y en una próxima chao